Llevas todo el día frente a la tele, cambiando de canal en canal y no encuentras nada. No busques más. Bienvenido a Picardía Nacional, el club de membresía de cine mexicano creado para ti. Nada más porque usted lo dice, mire, mire. ¡Cuánto mané! Encuentra las películas más picudas, las comedias más sexys, pura acción y adrenalina. Vive el cine más explosivo en Picardía Nacional. Como ustedes recordarán, amigos, Alfonso Sayas se unió en santo matrimonio con Angélica Chaín cuando un peligroso negro homosexual interrumpió la boda tratando de saldar cuentas atrasadas con nuestro amigo Sayas. Tenemos que salvar a Roberto. Si no, le van a fraccionar la progenitora. ¿Le van a qué? Que le van a romper la madre. Porque hay donde ves, yo antes era rico de amadre. ¿A poco? Nomás que, hijo, no veas que me gasté la feria. Una parte, la neta, me la gasté parrandas, desmadre, viejas, pedo. ¿Y la otra parte? No, esa sí, me la gasté a lo pendejo. ¡Esta vez lo escaparán! ¡Ya lo encontramos! Ya ven, chaparro, somos chingones de amadre. Ah, chingayo, ¿por qué? Pásenlo usted. ¿No entendiste? El mando manda y si se equivoca vuelve a mandar. Porque yo soy tu jefe, eso lo tienes que entender. Carajo, ¿qué no leíste el reglamento? Sí, y en el reglamento donde dice que yo tengo que pasar primero para que me partan la madre. A ver... No me apuntes, no me apuntes. Carajo, he visto gente medio pendeja, pero tú les ganas. Órale, 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 yo te pongo un chingalazo, órale. Te estoy diciendo que no me apuntes a mí. No, no. Carajo. Entiéndeme, ¿yo a quién voy a quedar para cuidarte las espaldas? Sí. No, y para cuidar esas mendigas espaldas está cabrón. Espérate. ¿Qué? ¿Para que no te pongas nerviosa? ¿Y esto qué es? Te eché un palito. No se ama, amor. Recluta, Rocío. Firmes. Atención. Usted vive en la colonia del Valle, ¿verdad? Ajá. Y hace sus compras en el mercado Lázaro Cárdenas. Afirmativo, mi teniente. Hijo. Bueno, todo esto lo supe porque leí su expediente. Pero necesitamos su dirección exacta. Y su teléfono. Mi teléfono es 590-6090. Agrae, parecen sus medidas. Bueno, ahora le voy a enseñar a agarrar la pistola. Primero que nada, tiene que poner los pies firmes en la tierra. Abrir un poco las piernas. Más. Más. Poquito más. Poquito más, mamá. La pistola se sostiene con las dos manos. Así. Eso es. El brazo tiene que estar bien parado. Digo, estirado, recto. Cierre un ojo. Entre la mira y el blanco tiene que quedar la bala. Y para que haya más penetración, necesitas una man 357, mamacita. Juan. 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 ¿Qué tienes ahí? Es la macana. Qué poca madre. Ya sácate. Oye, no te vayas. Espérate. No me dejes así, no me dejes así. No seas malita, ándale. Así, quédate, así. No te vayas, gordo. Ya me estaba animando. Mumu. Mumu. ¿Qué? Mumu. Ruega como vaca, güey. No, mamá. No, mamá. No, yo no soy tu mamá. No mames, un muerto. ¿Qué quiere? ¡Ah! 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 Acuérdate que eres policía. Ay, mira quien lo dice. Si tú fuiste el primero que te asustaste. ¿Yo? ¿Asustarme por un pinche muerto? Este, vamos a empezar las investigaciones, así que tú te quedas aquí a cuidar y yo voy a hablarle a la policía forense. ¿Qué? ¿Qué? No, ni madre. Mejor yo voy a hablar por teléfono y tú te quedas a cuidar al muerto. ¿Con una chingada? Cualquiera sabe que es más peligroso ir a hablar por teléfono que cuidar a un pinche muerto. Ay, sí. ¡Cállese ya! ¡Cállese! ¡Firmes! Pausada, no se te va a echar a correr el muerto. Juan, siempre si eres un mamón y tienes cara de pendejo. Mucha atención. Hagan su trabajo. ¿Se fijaron? Es fácil, ¿verdad? ¡Pelancocha! Primero acá. Todas las de acá. No hay nadie. Ustedes, levanten esa puerta. ¿Yo no? Ahora me toca a mí. Yo soy cabrón. ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chíngan a su madre de todos! A ver quién es el primero. Llevas todo el día frente a la tele cambiando de canal en canal y no encuentras nada. No busques más. Bienvenido a Picardía Nacional. El club de membresía de cine mexicano creado para ti. Nada más porque usted lo dice, mire, mire. ¡Cuánto mané! Encuentra las películas más picudas. Las comedias más sexys. Pura acción y adrenalina. Vive el cine más explosivo en Picardía Nacional.